Pero no sé maquero porque venís a ser el indio Yo vengo rapeando y a mi me la pela No sabía que rapeaba el hijo de Nelson Mandela Hermano mi idioma se desintegra Tengo el estilo, sabes que esto ya concuerda Porque yo siempre sigo el nivel Siendo el color de ti, ya sé porque la vida es una mierda El trapero, que jodas, yo eres el trapero Te veo pues para matar, así dejarte el suelo Te digo que en esta batalla ya no hay consuelo Nosotros maqueros, tú en mi polla, el misionero Es mi misión pero Tengo papanados, el del rama En el dos y mi cero, una hora es del rama Van a cama, que te vas Verás que nadie llama, a mi me aclama ¿Qué pasa hermano? Si con esto yo profano Contame todos tontos y ahora mismo les gano Nos siento hermano porque tu rano me concuerda Le me cegué, si lo hermano ya lo llevaste Por maricón de mierda Hermano con esto yo voy a culturar Lo siento hermano porque yo te voy a conjurar Vengo, si hermano que yo vengo de Sicilia Una partida de tenis en foco, que se deja de ser Cambio Hermano vengo y sabes que ya te reviento Si tu no puedes, vete mejor a comprar tus berceres Joder hermano, joder, jamás que ya te aplastes ¿Te ha puesto la negra? Negra, para hacer contrastes ¿Sabes que ya va a hacer? Dice el tío que no, cámbiate la cara A tu madre le harías un favor ¡Cámbio! Seguro que no es justa ¿Te vienes a contarme vos? Vengo pa' mandarte pa' quemaste con la chusta No puedes convincarme No me asusta tu estilo Y es Lenderman Que sepas que esto no me asusta Joder hermano, joder, joder, joder Y vengo para conquistar tu papel cerca de protestar Lo siento voy a follaros, no vais a protestar Se llamó Naiko, que mi neta tiene una Y ya está ¡Cámbio! ¿Qué pasa hermano? Porque voy a cantar los siete hermanos contigo Yo voy a estructurar Hermano que yo es directo duro Vengo si eres un Juan que no vive raza Darte por tu al lado duro Vengo con este puto frenesí Lo siento rapeymente hermano Yo soy un MC Yo descarto esperando a que se los marquen Tu batalla son más falsas hermano que las muertes de Bowie ¡Cámbio! Negro, negro, no hace contraste Lo que hace contraste es tu mierda Porque rapeando la cagaste Oiga que me te viene y la mete Es el sastre Aunque seas mi tanto no sirves para rap Tampoco pa' basquet ¡Cámbio! Hermano lo hago guapo como tú quieras Ese Slender man no es Slender mierda Pa' fuera fiera te vas La base se acaba porque no quiere que rapees más Ya dejo un compás porque me la pela ¡Cámbio! ¡Ruido pa' que bote el otro! ¡Chu, chu, chu! ¡Cámbio! ¡Bien! ¡Más! El equipo está animado No se vota, no se vota Va a jugar a dos Elegir en tres, en dos, en uno ¡Ha pasado el negro del lago negro!